¡Suscríbete al canal! Sí, pero porque todos tiran, ¿no usted va a tirar? Yo vivo acá en el barrio. Si usted, como la gente, como usted viene y nos tira basura, se nos llena basura el barrio. Por favor, júntela y llévela a un basural. Si no, llamo a la policía. Llamo a la municipalidad, que la venga a buscar, ¿qué no?